Hombres, mujeres, un video más de semana. Ya saben, se está haciendo costumbre esto de hablar de Dimash. Les prometí la segunda parte de esta gran canción, la de Samalto. Les dije que solamente les iba a dar unos datitos el video pasado para poderme profundizar en este video, pero bueno, no, me fui como a hile de media, ¿verdad? Y creo que dije absolutamente todo. No necesito anotado. Tengo todavía algunos datos interesantes que compartir con ustedes. Como les decía, este video lo hicieron unos chicos allá en Kazajistán, tipo animación. A mí me lo mandó este suscriptor, que obviamente forma parte de este equipo de estos chicos que están haciendo esto, y se llama Díaz Medeuxeyev. Y junto con otros dos muchachos, uno se llama Aydar y el otro Nurken, hicieron este video que me parece que está pero súper, súper bueno para que entendamos en imágenes más o menos cómo, cómo, qué trata de decir la canción. El video cuenta el contexto de la canción. Está en inglés, porque ellos lo pusieron así. Voy a dejar que los que obviamente saben inglés lo lean, y yo después les voy a contar a los que no hablan inglés de qué se trata para que yo pueda, se me pueda facilitar el traducir al español y a otros idiomas. Pero para que me entiendan más o menos lo que va a pasar. La canción, voy a estar poniendo la letra, los subtítulos, entonces para que la podamos entender todos. Ok, el video lo pueden encontrar en el canal de estos chicos que se llama Drone Spirit, para que vayan a verlo directamente ahí después, de aquí. Drone Spirit. Ok, voy a detener un tantito ahí. Era 1916, el segundo año de la Gran Guerra. Recordemos que es la Primera Guerra Mundial. El imperio ruso acarrió enormes pérdidas humanas y de propiedad. La carga de la reposición se imponía a las naciones sujetas. Cerca de 49 millones de hectáreas de tierra fértil fueron tomadas a la fuerza durante los años de la guerra en Kazajistán. Los propietarios de esas tierras, que eran los kazajos, fueron expulsados a los yermos. Los impuestos se incrementaron de 3 a 15 veces para las necesidades de la guerra. El ganado y la propiedad fueron requisados en masa. Y finalmente llegó el momento de la requisición de personas. En junio 24 de 1916, el zar ruso, recordemos que era Nikolai II, segundo, perdón, emitió un decreto a pedido sobre el trabajo posterior de una población masculina extranjera, que en este caso serían los kazajos y distintos pobladores de otras regiones. La Primera Guerra Mundial trajo consigo, o sea, alrededor de 10 hasta 35 millones de muertes de personas. Horrible. Una vez que les quitan sus propiedades, los mandan a los yermos. Los yermos son pedazos de tierra totalmente inertes, donde no hay vegetación, donde no se puede cultivar, no se puede plantar porque la tierra no es fértil. La requisición de personas, o sea, la solicitud de personas para la guerra, recordemos que fueron personas masculinas de entre 19 y 40, 43 años de edad. Y fueron alrededor de 400 mil personas requisitadas de pueblos indígenas de Kazajistán, Asia Central y Siberia, como se los había dicho el video pasado. Y de esa gente, 240 mil personas eran kazajos. Y les repito, los requisitaron, o los solicitaron, para ser soldados o para ser trincheros contra la guerra de Alemania. Continuamos con la traducción. La canción Samal Toh habla de estos tristes eventos que les pasaron a los kazajos. Y menciona que Samal quiere decir una brisa suave, una brisa de montaña, con la tarde o la mañana fresca. La palabra Samal en sí está asociada con algo que da placer, algo placentero. Por lo tanto, los kazajos suelen encontrar un nombre femenino que sea Samal. Me supongo que buscar a una chica, o no sé a qué se refiere a esto, o encontrar a una persona que sea como su Samal. No sé, alguien kazajo explíquemelo, por favor. Pero de que Samal está relacionado a algo placentero, algo que da placer, eso me queda muy claro, ¿ok? Es como decir que Dimash es mi Samal, aunque sea nombre de mujer. Ok, y la última parte dice Tao, quiere decir montaña, montañas o colina. Ok. Tenemos un wey. Quiero que vean los detalles, los detalles. La estepa. Ok, alto, alto, espérenme. Es la estepa nocturna. Se pueden oír los sonidos de la naturaleza, perros oyendo, lobos, el sonido de las grullas. Estos increíbles sonidos hechos por el covis, que ya les mencioné que es. Que por cierto, quien lo toca se le dice boski, ¿ok? El músico que toca el instrumento. También podemos ver esas casitas, que yo más bien, yo había dicho casitas, ¿verdad? Pero un insuscriptor hizo la amable corrección. Y amable, lo agradezco totalmente. No son casitas, señores, no. Se llaman yurtas, ¿ok? Yurtas. Y eran viviendas utilizadas por las personas nómadas en Asia Central, en la antigüedad. Y, bueno, realmente es una tienda de campaña. Antiguamente era cubierta por pieles de animales, paja o lana, que según la temporada o las estaciones, eran como capas. Entonces, cuando había mucho calor, había menos capas. Y cuando era invierno, pues ponían más capas, ¿ok? Era fácil de transportar y óptima para soportar los cambios climáticos, ¿no? Y de hecho, investigando más a fondito, las yurtas tienen muchísima influencia en el escudo de la República de Kazajistán, que fueron adoptados en 1992. Y les voy a poner aquí la imagen para que vean el escudo. El elemento central que podemos ver se llama shanirak y es la parte superior de la cúpula de la yurta. Y simboliza el bienestar de la familia, la paz y la tranquilidad. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Yo no sabía eso, así que ese dato está bueno. Y de hecho, en Kazajistán, las mujeres son las encargadas de ensamblar y de quitar las yurtas. En la actualidad, se siguen utilizando las yurtas, aunque ya no son como antes. Han cambiado los materiales y ya no son tan fieles a como es la yurta original. Ahora sí, vamos a continuar. Ahí están los soldados rusos yendo por los kazajos. Las familias. Ay, se me hace el corazón así. Las grullas. Las familias. ¡Suscríbete! 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 Las imágenes son muy fuertes O al menos, al menos para mí, no sé Digo, hay gente un poquito más dura, ¿verdad? Pero yo soy muy frágil en ese sentido Ok, vamos a continuar ¿Qué tal el video? ¿Está? Me encantó, me encantó de verdad O sea, desde la primera vez que lo vi O sea, llorando mares, ¿verdad? Mucho más que esto Las imágenes son fuertes, son profundas, poderosas O sea, te cuentan de verdad la historia Y les repito, al igual que como el sonido del COVID Las imágenes, al menos a mí, me hacen sentir ese dolor Oh, tan fuerte Les comentaba de la edad del autor que es desconocido Que tendría alrededor de 28 años Porque en la letra de la canción Dice que nació en el año del buey Entonces eso, haciendo cuentas, era como por 1888 Entonces por eso aseguran que tiene como alrededor Bueno, tenía como alrededor de 28 años cuando escribió la canción Y esa parte donde sale el chico kazajo Bueno, la imagen del hombre Que está en toda la imagen No, 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 no De verdad también me Me quebró, me quebró Está muy fuerte este video para mí Pero es excelente Vamos a continuar Ok, ahí dice Que impulsados por la desesperación Los kazajos y los kirguis Se rebelaron Se levantaron en armas Los kirguis son un pueblo de origen turco-mongol Y para el otoño de 1916 Cubrían todos ellos lo que es el territorio de Kazajistán Y Asia Central Se lanzaron tropas para reprimir el levantamiento Obviamente tropas rusas En Semirek o Semirekje Turkestán Y el oeste de Kazajistán El levantamiento fue cruelmente aplastado Miles de personas murieron Cientos fueron ejecutados De hecho fueron colgados Cientos de miles de personas fueron reportadas Y más de 260 mil personas huyeron de sus lugares de origen Hacia el extranjero Turkestán es una ciudad de Kazajistán Y el que les había dicho primero Semirekje o Shetisu Es una parte de ese central Que corresponde al sureste de Kazajistán Y significa siete ríos En kazajo Y bueno, un dato curioso Cuando se levantó Ahora sí que por esta cosa de sobrevivir Se levantan Contra los rusos En ese año de 1916 Que cuando Kazajistán se estaba integrando Yo creo que de la manera más cruel y forzosa A la región de Turkestán De lo que es el imperio ruso Había un kazajo Que hoy por hoy es considerado Héroe nacional Allá en Kazajistán Por lo que leí Lideró el levantamiento Contra las tropas zaristas Este hombre Se llama o lo conocen Nurmagavet Koken Bayuli Desgraciadamente Este Como dice la traducción El levantamiento fue Sádicamente aplastado ¿Verdad? Y la última parte Del video Dice En Turgay Que Turgay Era una provincia del imperio ruso Localizado en la parte central de Kazajistán Bueno, entonces Turgay Y el norte de Kazajistán El levantamiento A pesar de que lo aplastaron Volvieron a levantarse Y el levantamiento duró Hasta la revolución de febrero De Rusia Y se fusionó con él Ok, esta revolución De febrero de Rusia Fue en 1917 Y fue un levantamiento Contra el zar Nikolai II Por su negación A otorgar reformas políticas Liberalizadoras Y obviamente A la participación De Rusia En la primera guerra mundial Que dejó Grandes penurias En muchos lados Inclusive en la población rusa Y bueno Fue así como se llega Al fin de la monarquía rusa Y la formación De un gobierno provisional Y entonces Al final Cuando dice Que se fusiona con él Me supongo Que es cuando Kazajistán Pasa a formar parte Como bien lo menciona A lo que es el imperio ruso ¿No? Yo creo que por eso Hablan también Bastante bien el ruso ¿Cierto? No sé Alguien Menciónamelo Y obviamente Esto fue hasta 1991 Y ya este Como último punto histórico Porque ya estás Ya aparecen clases De historia ¿Verdad? Aprendiendo historia Con Ailet Sí, claro que sí En este último párrafo Que les leí Sobre la guerra civil Que fue lo de febrero De Rusia Les digo que Koken Bayuli Fue el que siguió Levantándose A luchar A pelear Y combatió Contra los zaristas Y contra los bolcheviques Por la independencia De Kazajistán Hasta 1923 Que desgraciadamente Fue capturado Encarcelado Y asesinado Decapitado Por el ejército rojo O sea Por los bolcheviques Por eso es un héroe nacional En Kazajistán ¿Qué tal? ¿Qué tal la historia Fuerte de todo esto? Yo vuelvo a insistir Nunca voy a entender Las guerras Nunca Al final del video Vienen los nombres De estos chicos Súper talentosos Súper talentosos El guión fue escrito Por este chico Que es Díaz La animación O los dibujos Fue hecho por Aedar Yergali Y la edición Nurken Sultanov Pues sus merecidos aplausos Claro que sí Excelente trabajo Nomás veanme Que hasta el ritmo Se me corrió No sé si Dimash Alguna vez lo haya visto Pero de verdad Merece ser visto Y con la historia Que cuenta también Uy Podemos entenderlo A fondo En este momento Que estoy grabando Este video Tiene 2677 vistas Hay que subirlas Merece Merece ser conocido También Estos chicos De verdad Son muy talentosos Felicidades Y de hecho Me comentaba Que están trabajando En una versión así Pero de Daedido Uff La estoy esperando Con ansia Sería fenomenal Fenomenal Y de hecho Que habrá sido La primera y única vez Yo creo que es una muestra De respeto De solamente la canto una vez Porque efectivamente Son hechos dolorosos Entonces una vez Hago ese honor Y ya Y todo de negro Porque pues al fin y al cabo Es un luto Un luto No solamente nacional Sino de todo el mundo De verdad Este Millones de personas Murieron En la primera Guerra mundial En la primera En la segunda Y siguen muriendo En los países orientales Gente inocente Gente que está Que nació Tal vez en el lugar equivocado En el momento equivocado Siguen muriendo Y la gente No hace absolutamente Nada No dice nada Uff Está muy fuerte Y le paro ahí Porque si no O sea Me sigo Me sigo Apasionando Y bueno Voy a terminar En lágrimas otra vez Espero les haya gustado También este video Apoyemos a estos chicos Vean su video Les voy a dejar El canal oficial de ellos Denle like Compartan Suscríbanse Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos El El sábado Bye M Gateway Música Declarar El Tengo Dímículas Tengo Eh Israel Las